Hola amigos que tal, bienvenidos nuevamente a este su canal. El día de hoy les quiero hablar de una grenetina de la cual algunas de ustedes me han preguntado que si sale buena, que si yo la he usado y que si la recomiendo. Esta es la grenetina de la cual les quiero hablar hoy, es de la marca de Great Value y esta la pueden encontrar en la tienda de Walmart y la verdad es que yo si la recomiendo, yo la he usado para algunas de mis gelatinas, precisamente en los siguientes videos que les voy a compartir voy a usar esta grenetina y ustedes van a ver que la gelatina queda muy bien y es exactamente lo mismo, van a ocupar cuatro sobres de grenetina para más o menos un litro de mezcla y esta caja es la más grande que venden porque tienen otra más pequeña, pero esta es la grande y esta trae 32 sobres de grenetina y solamente por 5 dólares, me parece un precio perfecto, aparte de que la verdad no tiene nada que envidiarle a las otras grenetinas de la otra marca de Nox, que es lo mismo, lo único que cambia es el nombre de la grenetina, es lo único que están comprando la marca, entonces hace el mismo trabajo que las otras grenetinas, así que yo personalmente si las recomiendo, y así amigos para ustedes que me preguntaron si yo recomiendo esta grenetina de la marca de Great Value, adelante pueden usarla y yo espero que este video les haya ayudado con sus preguntas, bueno muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.